Vamos a tener ocasión de observar la auténtica fantasma de la ópera, no, no es ella, no, pero se ha aparecido de repente, pero no es ella, la fantástica y genuina fantasma de la ópera, la estamos, fíjense ustedes como la fantasma de la ópera toca en intimidad propia su melodía nocturna antes de irse a dormir, está perfectamente ilustrada. Hemos tirado algo, se ha moscado, se ha moscado, vamos a ver cómo toca esta chica, las manos prodigiosas tocando el piano, eso es una melodía muy técnica, justo lo que dices, es un gesto, es un gesto de intílico. La presentación de la melodía que estamos viendo. Vamos a ver cómo actúa con los pies.